Celebramos hoy el día de nuestra fiesta nacional empañada por el luto de la pandemia y el sufrimiento de tantas personas. Pero creo que hoy es el día propicio para recordar lo que somos, una nación con más de cinco siglos de historia en común. Una nación en la que Castilla y León ha sido una parte esencial en la construcción histórica de España. Una nación que debemos defender con pasión todos los que creemos en ella, especialmente a través de sus símbolos e instituciones, desde el más alto símbolo de unidad y permanencia de nuestra nación, como es la monarquía, a la expresión de su diversidad territorial, de nuestras comunidades autónomas. Una nación que desde la unidad superará las grandes dificultades por la crueldad del coronavirus y afrontará con éxito los grandes retos del futuro.